Hola amigos, bienvenidos a otro segmento especial aquí en Goods TV, yo soy Brenda. A continuación les voy a dar 6 puntos que decidimos ante nosotros, la directiva de Goods TV, el equipo de Goods TV y yo, personalmente, Brenda. Los siguientes 6 puntos de los cuales nosotros creemos que son claves en el éxito de mis years desde sus inicios. El punto número 1 a mi Goods Army es que los chicos de BTS frecuentemente participan en la creación de sus propias letras, la producción de sus discos o sus videos musicales. Ahora, antes los grupos de K-Pop no tenían tanta libertad, ahora, igual me regreso a la época de TVXQ que ellos en su época fueron uno de los escándalos más grandes de la industria. Bueno, aparte de Sony y de Big Bang, pero bueno, punto y aparte. Los chicos de TVXQ, cuando eran 5 integrantes y deciden separarse, fue cuando se da a conocer de los famosos contratos de esclavitud de parte de las empresas desde sus propios grupos. Ahora, ¿por qué contratos de esclavitud? Imagínense ustedes lo siguiente, son un grupo de chicos y ustedes se enteran con cada revista, en cada periódico, en cada red social posible, que están haciendo un boom en Japón, en China, en otros países asiáticos. Y de repente su empresa le sigue dando mil dólares de mesada. O sea, como que ahí anda fallando algo, ¿no? Entonces, ese fue uno de los muchos parámetros que se dieron a conocer que existían dentro de los contratos de esclavitud que dio a conocer el grupo de TVXQ cuando se separaron y cuando se salieron de la SM. Ahora, no ha sido lo único. Se sabe que los contratos limitan la vida personal de los idols. No les permiten tener un celular con el cual se puedan comunicar, a lo mejor y tener una relación, tener una pareja. Se sabe que JYP no permite a sus grupos tener pareja hasta cierto tiempo después de su debut. Entonces, son todas estas cuestiones, son todas estas limitaciones lo que Bang Si Hyuk no quiso tener con los chicos de BTS. De hecho, los chicos de BTS se sabe, y ellos han dado a conocer por medio de sus transmisiones en Vlive y en más cosas, que ellos sí hablan activamente de lo que sienten, de cómo son, de cómo perciben el éxito, de cómo les ha afectado la fama, de cómo les ha permitido crecer para ser un mejor grupo. Entonces, pues esto ha sido gran parte de la clave del éxito de los chicos, que a pesar de que uno los ve y dice, ah, no, sí, es que están súper producidos, pues sí, sí están producidos, pero producidos a lo que ellos quieren. Y eso marca toda la diferencia en un concepto de un grupo de K-pop. Que tal si una chica que quiere ser, no sé, como un concepto más, quiero decir femenina, pero un poco más fuerte, un poco más similar como a 21, y de repente la empujan a un concepto como de las chicas de Twice. O sea, a lo mejor ahí se nota muy forzado. Mientras que de parte de los chicos de BTS, ellos al estar más involucrados, se ven más natural. La número 2. Las letras de sus canciones directamente hablan de problemas personales que existen mucho en Corea del Sur, sobre todo entre sus adolescentes. ¿A qué nos vamos? Amiguts, todos conocemos que la sociedad surcoreana tiene muchísimas partes buenas, tiene una de las actitudes más competitivas alrededor del mundo. Esto, digo, basta con abrir un libro de historia y ver cómo se han desarrollado desde después de la Segunda Guerra Mundial. La nación surcoreana es impresionante. Sin embargo, por esto mismo, la presión social entre ellos es muy grande. Lo cual implica que sin importar en qué puesto estén, estén en una empresa o sean un idol de K-pop, la presión social para ser el mejor o el más destacado es enorme. Y esto lo expresan los chicos de BTS activamente en las letras de sus canciones. Ellos han hablado de problemas, tanto de inseguridad, de depresión, de todas estas cuestiones con las cuales uno lidia al ser adolescente, y en especial al ser un adolescente surcoreano. Y como los chicos de BTS se han abierto tanto en sus letras, por eso mismo sus fans se sienten más identificados con ellos. La número 3, Amiguts, es la presencia en línea que tiene BTS. Vamos, a lo mejor si hace algunos años la presencia en línea hubiera sido diferente de otros grupos, a lo mejor hubieran alcanzado su mismo nivel, quién sabe. Pero la verdad es que la manera en la cual se manejan los chicos de BTS es increíble. No solamente vemos sus posters en Corea del Sur plasmados por varios lados, no. O sea, ellos literal se metieron de lleno en redes sociales, y hemos visto que han sacado películas alrededor del mundo, han sacado su serie en YouTube, tienen sus transmisiones por medio de V-Live, incluso por medio de la plataforma de Twitter. ¡Wow! O sea, yo las he visto, Amiguts Army. Y no solamente yo, los hemos visto en muchísimas premiaciones. Por ejemplo, me acuerdo que los Billboard, cuando estaban sacando sus votaciones en vivo, decían, no sé, de un 100%, de un 100%, Justin Bieber tiene 3%, y Selena Gomez tiene 2%, y BTS tiene todo lo demás. Es increíble la presencia que tienen en línea únicamente en la plataforma de Twitter. Y eso es gracias al mismo manejo que tienen los chicos de BTS de sus propias redes sociales. La verdad es que han sido el grupo que mejor se ha aprovechado de estas herramientas, y han sido el que mayor las han despegado. Entonces, es increíble este movimiento que existe en redes sociales del ARMY. Y todo esto gracias al manejo de BTS. El punto número 4, Amiguts, es que como se los mencioné hace unos minutos, ellos no están atados a un contrato de esclavitud, lo cual les da mucho mayor libertad para hacer... No quiero decir lo que ellos quieran, aunque sí hemos visto por medio de varias transmisiones que la empresa les dice, no te pintes el pelo, y creo que a Jin o a Jimin le valió, y se lo pintó, y se lo cortó. Entonces, bueno, creo que eso también es parte de su personalidad. Pero el hecho de que los chicos de BTS no estén atados a un contrato de esclavitud, implica muchísimo más libertad para expresarse, muchísimo más libertad para manejarse, y eso pues los ha llevado al éxito impresionante que son hoy en día. El punto número 5, Amiguts ARMY, esta es una perspectiva un poquito más personal, pero vamos a ver qué tal les parece mi teoría. Los chicos de BTS al momento de realizar su marketing, lo hacen sobre sus álbumes completos y no solamente se enfocan en un single. Con cada disco que ha salido de la parte de la saga de Love Yourself, ha sido una promoción impresionante. Y ellos han sabido manejarla súper bien, porque incluso, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando salían estos álbumes, me tocaba ver en redes sociales, en discusiones, cómo es que los chicos de BTS, o sea, tenían como... hacían que los fans tuvieran teorías de qué se iba a tratar su próximo video musical o su próximo disco. Porque decían que, por ejemplo, uno, que era el chico de las hornelas, que creo que era Jin, si no es Jin me van a matar, pero creo que si era Jin, y él había hecho algo en relación a los demás chicos, creo que uno había estado involucrado en un accidente, y todo esto que se ha juntado a lo largo de varios álbumes, como que se siente que ya van a llegar a la recopilación de todo en el siguiente álbum, pero no, realmente salen con más material para más teorías. Que incluso muchas de esas teorías ya fueron resueltas en el webtoon Save Me, o creo que el Save Me se está relacionando todavía, pero bueno. El chiste es que todas estas teorías que han salido de parte del marketing de un álbum completo de BTS son impresionantes. Entonces, eso es también gran clave del éxito de BTS, porque ellos no solamente anuncian, ah, vamos a sacar un single, y ya. O sea, no, ellos realmente se enfocan en hacer toda la presentación de su álbum, y sí, sí vamos, sí le dan su marketing o su promoción a cada single que van a sacar, pero realmente se enfocan muchísimo en el álbum como tal, y eso los hace destacar a diferentes grupos, entonces, gran parte del éxito de BTS. Y el número 6, Amigos Army, es que, algo que los hace únicos, y algo por lo cual yo creo que cualquiera lo respetan mucho, es que los chicos de BTS hablan abiertamente sobre los problemas que han tenido, y hablamos de problemas personales, tales como algo de ansiedad, algo de depresión, algo de lo cual no es tan común de parte de la sociedad en Corea del Sur, incluso hasta hace algunos meses, me atrevo a decir, si es que alguno salía con, bueno, si es que alguna persona proveniente de Corea del Sur se atrevía a decir que tenía algún problema, tal como ansiedad o como depresión, que son considerados como, o sea, sí problemas mentales, pero les daban una connotación un poquito más negativa allá en Corea del Sur, o sea, creo que incluso hasta se les podía ser difícil encontrar un trabajo a estas personas que habían tenido el valor de decir este tipo de cuestiones, que habían tenido el valor de revelar este tipo de problemas. Entonces, es muy padre que un grupo de K-pop que sea tan conocido a nivel mundial sea tan abierto con esta clase de problemas. Si no me equivoco, he visto muchísimos foros en Reddit, en Tumblr, en Twitter, en los cuales hablan de cómo los chicos de BTS por medio de sus transmisiones en vivo les hablan de lo complicado que ha sido vivir bajo esta presión social, lo complicado que ha sido ser para ellos ser los primeros en estar en escenarios tan grandes como los American Music Awards, los Premios Billboard. Tener este tipo de exposición, pues no ha sido, o sea, ha sido gloriosa para ellos, pero al mismo tiempo no ha sido tan fácil de manejar, pues, por la cantidad de atención que se les está dando. Y el hecho de que ellos sean tan abiertos a esto y no sean como, o sea, les pongan una cámara enfrente y digan, ¡Ay, mira, soy feliz y muchas gracias por el apoyo! ¡No! Al contrario, eso hace que sus fans se identifiquen incluso más con ellos porque se dan cuenta de que sus idols, sus máximos ídolos, que estos hombres que les encantan tanto tienen los mismos problemas que los cuales tú, yo, o cualquier persona puede llegar a tener en cualquier punto de su vida, los hace incluso más especiales. En el próximo video vamos a tocar más como sus singles, sus teorías y todo lo que ha hecho el ARMY en relación a los chicos de BTS, pero si es que hay algún especial que les gustaría conocer un poquito más a fondo, no duden en dejarme en los comentarios, comparten este video en Twitter, en Instagram, en todas las redes que pueden, pero en fin, amigos ARMY, eso fue todo por hoy. Yo soy Brenda y nos vemos en el próximo video de esta saga de los chicos de BTS. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!